¡Tiempo! 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 Primero se baila siempre Yo, 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 yo Escucha, escucha esta mierda Y es que sinceramente sabes que mi rima es propia Sabes, hermano, que yo siempre traigo la rima obvia Pero es que hay algo que siempre me agobia Que siempre te pongan los putos cuernos ¡La perra de tu novia! Y aquí sigo aquí tirando Hermano, sabes que yo vengo aquí improvisando Sabes que mi puta metralla siempre te va acribillando Hijo de perra, uno por uno te voy descuartizando Broda, mira cómo sé fluir Hermano, sabes que yo siempre soy el MC Porque sabes que yo aquí soy el mejor del país Y cómo me van a poner esta perra que siempre trae el puto desliz Broda, yo sigo aquí, yo, yo, yo Mira, yo, yo Me quedan diez, sabes que juego con vos como en el ajedrez Hermano, no importa porque lo hago bien Lo hago con calidez Me sobra el tiempo, hermano Para matarte no ocupo el doble tempo Tiempo Ruido, 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 ruido Empieza cuatro por cuatro Antrax, empiezas Responde Fabri Dos minutos visuales listos DJ listo Gente lista Gente lista Arriba la gente, arriba, arriba Tiene una bulla Arriba, arriba Tiempo G, G, A G, W Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Y es que ya sé que fui su semifinalista en Red Bull Sinceramente es que eso está muy cool Pero déjame decirte que estamos en Rapquicia Y no vas a ir vos, va a ir César a Perú A Perú, pero esto es Rapquicia Yo siempre tengo el contenido que a mí me envicia Porque mi rap para mí que es autóctono Otro patazo que no sabe usar el micrófono Y es que mira cómo este idiota me está viendo Sabes hermano que yo te voy escupiendo El mic, sinceramente rebota Es mi mascota Váyase atrás de la pelota Atrás de la pelota Pero yo te hago un bulto Atrás de la pelota No destacas en tu bulto Porque para mí que yo soy un insulso Tu rap es porquería Para todos es insulto Para todos es insulto Pero sabes que desenfoco el foco Y te reviento el foco Pero mira que todo lo tiro así con free Hermano sabes que yo te ojo y te escuto Es escuto pero no tienes la lírica improvisada Nunca me vas a ganar en parafraseada Yo te pienso los cuentos de hadas Porque le digo todas sus rimas son muy preparadas Todas sus rimas no soy pufrabadas Eso me parece sinceramente una mierda de hablada Sabes hermanito que yo traigo la parrafada ¿Cómo vas a hablar si toda esta mierda es improvisada? Es improvisada pero tengo la tensión Porque yo siempre lo hago con inspiración Tengo una conclusión Que el mal no me tira nada Por eso no exploto mi imaginación Yo, yo, yo no explota su imaginación Porque sabes hermano que yo brillo sobre el estribillo Y sabes que yo aquí traigo el estallido Hijo de puta no vas a quedar vos Voy a ser el campeón Tiempo Ruido, ruido, ruido ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Fabri derecha Jurado Tres, dos, uno Fabri Un aplauso para Antrax por favor Respeto, respeto Colectivo… Lo que jodio Tres, dos, cuatro Jodios